Gracias a Hola México, hemos conocido mejor a Desiree Ortiz, la mujer que le ha robado el corazón al cantante Luis Miguel. Desde Los Ángeles, ciudad a la que se ha mudado recientemente por cuestiones personales, la periodista venezolana ha abierto su corazón a la revista y cuenta los detalles de su historia de amor con el Sol de México. Hemos pasado increíble, de verdad ha sido todo maravilloso. Como equipo engranamos perfecto, un tiempo y un clima privilegiado, espectacular, todo ha salido de maravilla. Desde que el pasado mes de julio se difundieran unas imágenes en las que se veía al cantante disfrutando de unas horas de relax en su yate en compañía de la rubia, todos los medios querían saber de quién se trataba. Desde entonces Desiree acompaña al artista y se ha convertido en su talismán, pues acaba de lanzar el sencillo La Fiesta del Mariachi, tema que se incluye en su próximo y muy esperado trabajo discográfico y se espera con ansias el debut de su bioserie autorizada, de la que ella adelanta tendrá los mejores momentos de una carrera artística espectacular. La también modelo y actriz confiesa que Luis Miguel la enamoró con una conversación profunda y con su inteligencia. Es tanta su conexión que ahora dividirá su tiempo entre Miami, ciudad en la que vivía desde hace años, y Los Ángeles, donde desarrollará proyectos con PETA latino a favor de los animales. Desde hace ya dos, tres años quiero hacer cosas diferentes, quiero estar fuera de la televisión, pero dedicarme un poco al tema filantrópico, dedicarme a ayudar a la gente, dedicarme a involucrarme con causas que me llenen espiritualmente y que me hagan crecer de otra manera. Luis Miguel, suma con su nuevo amor una admiración más por el país azteca, donde vivió durante un tiempo y disfrutó de su exquisita gastronomía y del maravilloso legado artístico que ella admira, de pintores como Diego Rivera y José María Velasco, compositores de la talla de José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero e íconos como María Félix. Se considera una mujer conservadora con un carácter muy fuerte que se preocupa por los demás, leal y celosa con sus afectos. Para ella el amor y la estabilidad emocional son sumamente importantes, pues amar es siempre la respuesta.